Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tuvo 3 puntos de quiebre. Partido con México, segundo partido base de grupo que ganamos 2 a 0 con gol de Messi y Enzo Fernández. Partido con Países Bajos, cuarto de final, empatamos 2 a 2 y la final. ¿Estamos de acuerdo? Son los 3 partidos que marcaron el título de la selección argentina. Después, Arabia Saudita, Polonia, Australia, Croacia. Para mí, los cuartos de final con Países Bajos fue uno de los partidos más míticos de la historia de Argentina en Mundiales. Me animo a decir que podría ser tranquilamente el quinto partido más mítico de Argentina en el Mundial. Tenés las 3 finales que ganamos, los cuartos con el alterno en 86 y después este. Yo este lo pongo quinto. Este partido pasó de todo. Ese fue el día donde Argentina, para mí, sacó chapa de campeón. Porque Brasil sabía que iba afuera unas horas antes, con Croacia justamente. Que después, bueno, Argentina fue, le metió 3, un baile le metió. Pero ese fue el partido clave para el título. Uno de los partidos claves. Tengo muchas ganas de verlo. Lo vamos a ver, muchachos. Y marca amigos del fútbol. Cuenta regresiva. 6 minutos para la hora de la verdad. Más que nunca, díganlo conmigo. Aguante, corazón, aguante. Aguante, Argentina, aguante. La ilusión argentina de fútbol en el campo de juego. Amigo, esto no lo veo hace como, no sé, 10 días. Estoy re nerviosa. Ítimo. Sí. ¡Oh, qué bien! Así forma el equipo de Van Gaal. A ver, a ver, ¿a qué Van Dijk Timber fueron los de la línea de tres? Dumfries, Blind como carrileros en el medio, De Jong, Depay, De Ron. De arriba, Cody Gakpo. Che, buen equipo, ¿o no? Bien. Dibu Martínez en el arco. Licha Martínez, Otamendi, Kuti Romero, línea de tres. Como una defensa esa, boludo. Miren esta imagen, muchachos. Tres cracks para mí, eh. Licha Martínez me parece un fenómeno. Kuti Romero, para mí, es el mejor de los tres. Y Nico Otamendi, en este Mundial, fue el mejor defensor argentino. Tuvo una no tan buena final, pero después, todos los demás partidos, fue el mejor defensor argentino. Terrible. Aparte, ¿qué tan importante fue Otamendi para el nivel de Licha Martínez y Kuti Romero? Porque era el primer Mundial, tanto de Licha como de Kuti. Otamendi ya tiene como tres Mundiales en la espalda. La experiencia suma a veces. Siento que Otamendi fue el mejor y también potenció a sus compañeros. La verdad que Otamendi... Acuña Molina por las bandas. McAllister de Paul Enzo Fernández. Y arriba, Messi y Julián Álvarez. El señor Antonio Mateo. Argentina cero, países bajo cero. Falta. Lo que la boqueó Van Gaal antes del partido. Insólito. Completamente insólito. Y eso, obviamente, nos ayudó mucho a nosotros a que Messi se ponga... Tuque. Guarda el pique. Corta, debu. ¿Qué opinan de este árbitro, muchachos? Bueno, bueno, bueno. Listo. Se entendí, se entendí. De Paul, Messi. Encara bien Messi. Va a punto y dispara. Mesa con la cara arriba. Eleva el remate el 10. Saqué de meta. Así va Memphis. Busca a Gamco. Otra vez Memphis. Otra vez Gamco. Cuidado para Wilming al desvío. Una buena combinación entre Bill Winning y Memphis. Se le escapa la pelota. No va a llegar Lissandro Martínez. Qué tranquilidad y qué felicidad me da que Licha Martínez y Justi Romero va a ser nuestra dupla central. Mínimo dos mundiales más. ¿No les pasa eso? Tenemos ocho años para sacar otro central. Porque tenemos los dos recubiertos. Son dos fenómenos, muchachos. Encima ya son campeones del mundo. O sea, la mayor experiencia que puede tener un jugador ya la tienen. Molina. Viene el centro atrás para McAllister. McAllister. De Paul a colocar. ¡Ah! No, 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 no. Atención cuando recibe a Messi. Messi recibe en esta posición de la cancha. Y pueden ver que ya está rodeado. Este es Messi. Arranca a encarar. Arma Messi. Engancha a Messi. Apunta a Messi. Mete Messi. Gran pase para Molina. ¡Gol! ¿Me pueden explicar qué carajo hizo Messi, muchachos? Explíquenmelo, se los pido, por favor. Lo digo y me hago cargo, eh. La mejor asistencia de su carrera. Esta asistencia, muchachos, para mí está infravalorada. Voy a explicar por qué. Porque fue tan grosso el Mundial que hizo Messi. Hizo tanto en este Mundial. Que la gente seguramente se quede con los goles, con el Mundial, con el lourde en la final, con el gol en todas las fases. Fue muy grosso lo que hizo. Pero esta asistencia era un partido trabado, cero a cero, parejo. Y inventó un gol, boludo. Literalmente. Mira lo que es esa imagen. En este momento Messi da el pase. Mira lo que es esta foto, boludo. Tiene este tipo atrás. Línea de tres encima. Y está, o sea, miren el hueco que hay para que sea justo el pase a Molina. Entiende que tiene que ser de caño al tipo que tiene encima. Que pasa entre los dos centrales. Que le quede justa para definir de primera. Y va poniendo en cámara lenta el pase que hizo para que entiendan lo que hace. Aparte, ¿cómo se le ocurre dar ese paso, boludo? Bueno, y después, obviamente, tiene mucho mérito Molina. Acá tiene la otra imagen. Mirá. Esta cámara es aún más loco lo que hace. ¿Entienden que esta imagen terminó dejando mano a mano a este muchacho? No sé, para mí esto es... No sé, no quiero decir lo mejor que hizo Messi en el Mundial porque tuvo un mundialazo. Pero hay que hablar más de esto, muchachos. Hay que hablar más de esta asistencia. ¡Argentino! Y Molina, qué fenómeno Molina, boludo. Qué fenómeno Molina, boludo. Qué buen mundial que hizo Molina. Hay que decirlo, loco. Escucha, muchachos. Hace poco Molina dijo esto. Táctico previo a Holanda y Escaloni decía. Tenemos que hacer la diferencia por el lado de Nahuel. Todo el tiempo. Hacíamos la jugada y lo veía a Messi que picaba como nunca. En una me dice. Mañana vamos a hacer un gol por acá. Acordate. O sea, un día antes Messi le dijo a Molina. Mañana vamos a hacer un gol por acá. Acordate. Y mirá. Antes con De Jong. La pelota, Julián. Che, bol mundial de Rodrigo Depol. ¿Me bancan? No voy a vender humo diciendo que fue el mejor. Ni que fue la figura. Yo creo que hubo varios jugadores por encima de Depol en cuanto a lo futbolístico. Pero tuvo un buen mundial. ¿Y sos titular todos los partidos? Importante fuiste. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, para mí, Elzo Fernández tuvo un mejor mundial. McAllister también. ¿Por qué no? Julián, Messi, Otamendi, Dibu. No digo que es la figura. Pero que aprobó, aprobó. Que rindió, rindió. Que estuvo a la altura, estuvo a la altura. ¡Uy! Sacaba todo Otamendi, amigo. Era una bestia Otamendi cabeceando. Sacaba todo el hijo de puta. Como se grisó, Mateus marca el final de los primeros 45 minutos. Grisó el primer tiempo. Arrancó el segundo tiempo. Para dominar Depol. Para aguantar Messi. Bien, Leo. Era un pase de Messi. Vio todo, va. Esa hora. Pica Depol, pica Depol, pica Depol. Lo vio Macari. No. Tiro Depol, muy largo. Sufiste el peligro de Depol. Y el centro, atrás. A que que no puede. Depol, Messi. Sigue Lionel Messi. A ver qué inventa Messi. Busca Messi. ¡Eh! Tiro libre para la Argentina. Dios, el Mundial de Messi, boludo. Enseñanos el camino, Messi. A colocar Messi. ¡Oh! Se sigue moviendo el arco. Defendido por Roper. Sarquita. Sarquita. De no creer lo cerca que estuvo Argentina. Se manda Acuña. Coloca el centro. Penalazo. Quiero hablar en cero sin terminar. Esto fue penal, ¿estamos de acuerdo? Busca la falta. Mirá. No toca la pelota, toca el jugador. Y es dentro del ario. Penal. ¡Penal! ¡Penal! Lo toca, lo toca. Acuña engancha y lo toca. Y lo toca dentro del ario. Bien cobrado. El contacto es adentro. Y el defensor holandés no toca el balón. Vamos, Leo. No me puede fallar. No puede cerrar Messi. ¡Oh! ¡Oh! Ahí tenés. Andá a buscarla adentro. Golazo. Golazo. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Messi! 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 ¡Lo dejó parado el arquero! ¡No, Per! ¡Argentino saca chapa de candidato! ¡Vamos, Leo! ¡Corajo! Falta menos, falta menos. Apareció el fútbol. Repita conmigo. ¡Messi! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo! ¡Fútbol! 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 ¡El Mesías! ¡El mejor! ¡Uf! ¡Nos genera! ¡Uf! ¡Póneme de vuelta al topocillo! ¡El Mesías! ¡El mejor! ¡Ay! El saltito antes me mata, boludo. Me mata el saltito de antes. Por favor. Es demasiado idéntico. A mi máximo. ¡Messi quiere más! ¡No vino por cinco partidos tampoco! ¡La selección pateó dos veces! ¡Amarilla! ¡Los buenos equipos! ¡En esas dos! Una pregunta. ¿Cuántas amarillas había sacado este muchacho? ¡Antonio Mateu Laos! ¿Cuántas? A ver, para... ¡Mirá, boludo! Un número récord de 17 tarjetas amarillas esta noche. Claro, las otras dos que faltan serían... ¿A quién? A ver... ¿Ustedes se acuerdan que expulsó a Dumfries al 120? No sabía eso. Es recién mentira, boludo. No me acuerdo de esa expulsión, ¿eh? Ah, en los penales lo expulsó. ¡Qué quilombo! ¡Hijo de puta, boludo! No la quiero bajar, muchachos. Pero... Piensen que Messi en Mundiales tiene 13 goles. ¿Saben a cuántos quedó el máximo goleador que es Miro Love Closet? A tres goles quedó. Piensen... En el 2010 Messi no hizo ningún gol en ese Mundial. Tuvo una reina mala leche. Tuvo palo, travesaño. Con Nigeria, dos en la línea. Dos goles en ese Mundial de mierda. Y el penal con Islandia. O no sé, el penal que ahorró con Polonia. Sería el máximo goleador de la historia de los Mundiales, boludo. A nada quedó, amigo. A tres goles quedó. La concha de los goles, boludo. Eran tres. Se dice en 2026. Uf, ya estoy, boludo. Yo recontra estoy para que Lionel juegue ese Mundial. Tres golcitos, rompa récord. De todas maneras, no la quiero bajar. Pero creo que Mbappé... ¿Cuántos tienen Mbappé en Mundiales? Todo da a indicar que Mbappé va a romper ese récord. Mbappé tiene 12 goles en Mundiales. Y además, ahora que me acuerdo, de todas maneras, no creo que pase con Mbappé esto. Pero Müller, en 2014, llegó a 10 goles. Y en 2014, Tomás Müller, ¿saben cuántos años tenía? 25 años. Casi la misma que Mbappé. Tenía 10 goles con 25 años en Alemania. Una selección que siempre se hacía semio a la final. Y después del 2014, cero goles. 2018-0, 2022-0. No digo que le va a pasar el mismo Mbappé. Y este momento, muchachos, se equivocó Scaloni con estos cambios. Adentro Taylafico, por Acuña. Adentro Pesela, por Cuti Romero. Y encima entró Begortz, por Depay. No, o sea, todo mal. Yo creo que Argentina ahí tenía el partido ganado. ¿Estamos de acuerdo? Minuto 78, 2-0 arriba. Superioridad completamente. Yo no me esperaba ni en peor que nos empaten. Ninguno se lo esperaba. Por eso no entró Di María. Di María no entró porque estaba ganado el partido. Y bueno, lamentablemente. A ver, vamos a ver. Minuto 82. Adiós, atención. ¡Qué gol pelotudo, hermano! Una pregunta. ¿Tiene responsabilidad el Dibu en este gol? Un poquito sí. Vamos a ser sinceros, muchachos. Medio que no sé qué hace, boludo. Mira. ¡Salta para atrás! Era para que le ataje el Dibu. ¡Qué cagada, boludo! ¡Sáquelada! ¡Ay, boludo! La pelota se movió en el arco. Parecía gol. Se movió la red y el remate de Barguis. Podía Paredes. Recupera Deion. Abajo Paredes. Le queda aquí abajo con falta. Paredes. ¡Upa, Leandro! Se calentó el partido. ¡Meta, Leandro! ¡Ey! ¿Qué te pasa, Van Dijk? ¿Qué te pasa, Van Dijk? ¡Ey! Hubo un partido en el Mundial que el autor Martínez entró muy mal. ¿Fue este? Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, con Australia el chabón entró y cerró tres goles. ¿Cuál es la crítica a él? Que cerró los goles. Pero hubo un partido que no se movía, boludo. Que no se movía. Que no presionaba. Que estaba completamente lesionado. Creo que fue este. De todas maneras, seguramente tenés el resumen. Hubo una que casi le clava el ángulo, ¿se acuerdan? Que la saca Van Dijk en la línea. Y después metió el penal. Pero bueno. En todo, Davo. No, para mí contra Francia entró muy bien. Para mí el tercer gol de Argentina, lo que hace Lautaro, está muy infuera. El control, la definición a quemarropa en el 3-2 fue muy clave el Lautaro Martínez. Estamos sobre 45 minutos y medio del segundo tiempo. Estamos en los... ¡10 minutos! A ver, para mí no está mal agregar 10 minutos si el partido lo pide. El tema es que para mí este partido no pedía 10 minutos de adicción. Si querés agregar mucho, bueno, 6, 7 minutos. No pedía 10 minutos este partido para mí, ¿eh? Eso fue lo que estuvo mal para mí. Falta, búrgula. Falta, falta. Dice que no el árbitro, no. No, esta fue la falta de Pesela, ¿no? Yo tengo el recuerdo de que fue falta lo de Pesela. Fue una falta muy pelotuda porque fue a cortar muy adelante todo atolondrado. Pero está bien cobrado al tiro libre. ¡Momento de alta tensión! ¡Momento clave! ¡Así es el fútbol! ¡El remate a jugar por abajo! ¡Cuidado! ¡Empata en la última pelota! Yo sé que algunas veces me equivoco. ¡Así estaba mi mente en ese momento! Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Otra vez lo siento, dice. Y me ganaron la... ¡La concha de la lora! ¿De quién es el error acá? No lo voy a defender todo, ¿eh? Acá el Dibu no tiene mucha responsabilidad. Casi nula. Minuto 100 del partido. ¿Cómo tiene ese pase libre? ¿Y cómo puede controlar y definir? La defensa en un cumple, boludo. ¡Para abajo! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué gol pelotudo! ¡La concha de su madre! ¡Empata en la última pelota de la noche! ¡Y en el último segundo! Y ahí Messi va corriendo al árbitro. A decirle, mira, mira. A decirle que él tenía la culpa. Que él buscaba esto. Que él es responsable. La primera partida. ¡Arrancó! ¡Es Ángel Di María! ¡Gakpo! Mete el centro, Gakpo. ¡Ay, Dios! ¡Últimos dos minutos del primer tiempo complementario! ¡Levanta Messi detrás de todo! ¡Busca también! ¡Qué cerca! ¡Se ha terminado la primera parte! Bueno, el primer tiempo de alargue fue bastante parejo. Tuvo un poquito mejor Argentina. Pero no marcamos tanta la diferencia. ¿Qué pasa? Minuto 105. A falta de 15 minutos para que termine el partido. Hay un cambio. Que esto hace que Argentina arranque a atacar a los locos. Atención. Después del empate de Holanda. Escalón nos juntó a todos y dijo. Si nos vamos a ir afuera, que siga jugando al fútbol. Y te mete a Di María. Como diciendo. Vamos a atacar a los locos. Me chupa un huevo todo. ¡Uf! Messi. ¡Olé! Busca para pegar en el segundo palo. Messi que eleva el remate. Saqué de beta. Pero hay una variante allí. Ahí está. Minuto 109. Último 10 minutos de la noche, amigo. Esta foto es maravística. Di María. La última carta de triunfo. Para jugar los últimos 10 minutos del partido. Acá se la jugó Jaloni metiendo a Di María. Aposta. Entra el centro de Gakko. El segundo palo de John. Otra vez el flujo de John. Se salgo a la Argentina. Enzo que va. Enzo que quiere. Vamos Enzo. Viene en centro. Atrás. Lautaro. Una media vuelta. Esta la que decía Lautaro yo. Un desbuego en Bandai. Y es córrer. Amigo, le pegó en la trompa. Entraba en el ángulo. Una bomba al ángulo esa pelota. Esa pelota entraba. Se las puedo asegurar. Ahora que me pongo a pensar. Lo que hace Enzo en esta jugada. Mejoro que yo no podía creer. Boludo. Minuto 113. Enzo que entró siendo suplente en ese mundial. Entre tres holandeses. Miren la que tira el hijo de puta. Miren esta. Enzo que va. Enzo que viene. Y después un pase que lo deja abajo del arco Lautaro. O sea. Enzo viene en centro. Atá. Ay, boludo. Estoy seguro que entraba. Este ángulo no me beneficia mucho. Pero daba la comba justa. Costa que entraba, boludo. Esos 15 minutos los pasamos por arriba. Lo vamos. Así para Aután. ¡Ahhh! ¡Oh, Martínez! Messi. Vamos, Lionel Messi. A colocar. ¡Ay, la concha de ropa! Agarro mordido el remate. Es por Keis Körner. Claro que sí. Centro cerrado de Di María. ¡No! ¿Te imaginás Olímpico de Di María? Sí, Olímpico. No, por delante. Argentina el rival. Enzo Fernando. ¡No! ¡Palo! Amigos, ¿cómo lo cagamos a pelotazos en esos 15 minutos? Lo fuimos a buscar, pero con todo el gol. ¡Qué injusto! ¡Pegó en el palo! ¿Se imaginan si nos hubiésemos quedado afuera en ese momento? ¡Qué impotencia, boludo! ¡Por favor! ¡Qué impotencia! ¡Y se va a terminar el partido con penales! Vamos, Diego. Terminó el partido. ¡Aplaudan estos jugadores! ¡Que han dejado la vida y el corazón! ¡El palo ha salvado al conjunto europeo! No te olvides de esto. A ver esto, maestro. No, Pert. El arquero de Holanda. Messi es otro ser humano como nosotros. Puede fallar los penaltis. Lo hemos visto en este torneo. Es bueno, pero también puede tenerle los penaltis. El partido, dos penales, Messi. Uno se la clavó al ángulo. A ver este. Va Virgil van Dijk. Uno de los mejores defensores que he visto en mi vida. Top 3 del mundo hace 5 años. Frente al Divu Martínez. Cara a cara. Mano a mano. A ver, Virgil. ¡Divu! El Divu, 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 el Divu Martínez. Así te quiero, hermano. Así como te comiste a los colombianos. ¿Por qué no creer y soñar en vos? Vamos, Leo. Momento de alta tensión. Ante la atenta mirada de Messi. Que en los 120 marcó el segundo de penal. Cara a cara con Knopper. Así va Messi. ¡Al! ¡Gol! ¡Argentina, Messi! Vamos, 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 vamos. Nos enseña el camino el Mesías. Y en el desierto. Seguí soñando, seguí confiando. Había que crear. Va Berguis. Uno de los mejores. Vamos a bufarle un poquito a Berguis. Así va Berguis. ¡Atajó al Divu Martínez! El Divu dibuja. ¡Dibuja! ¡Dibuja la selección! Y baila, y baila. Nah, es un animal. Este blanca con ese sol latiente. Ese corazón que late y fuerte. ¡Confía, carajo, confía! Momento clave. Vamos, Leandro. Para ponernos 2-0. Vamos, Leandro. En la definición. Cara a cara. Así va Paredes. ¡Paredes! ¡Uh! ¡Gol! ¡Dale gol! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino paredes! ¡Construyamos la pared de ilusión! ¡Construyamos la pared de sueños! ¡Construyamos la pared de sueños! ¡Había que creerlo más, carajo! ¡Claro que late y fuerte el corazón! ¡Nos empataron en el último suspiro! ¡No habrás puteado en japonés! ¡Zonia conmigo, carajo, Zonia! ¡Zonia conmigo! ¡Vamos, Dilma! ¡Vamos, Dilma! ¡Descuenta ahora el número 20, compañeros! ¡Se ríe, Dilma! ¡Aguante, corazón, aguante! ¡No podés cerrar, Gonzalo! ¡No podés cerrar, Montiel! ¡Montiel va! ¡Montiel va! ¡Montiel va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va la ilusión argentina de fútbol! ¡Ay, qué huevo que tenés que tener para patear estos penales, por favor! ¡Qué fuerte debe ser que en tu pie esté la clasificación de tu país a una nueva rota en un mundial! O sea, te jugás todo en un tiro, boludo. ¡Qué cerca estamos! No me digan cagones, pero yo este penal no te lo pateo ni en pedo. Yo soy jugador de fútbol, me pongo 11 en la lista. Que lo patee otro, boludo. En la caminata con toda la gente, me hago caca encima, literal. ¡Wegor fue el héroe! ¡Wegor fue el héroe! ¡Wegor fue el héroe! ¡Va el héroe! ¡A ver, Wegor! ¡En vos confiamos, Wegor! ¡Gol! Señoras y señores, comienza la cuenta regresiva, Wegor. ¡Descuenta! ¡Vamos, Encito! ¡En la última! ¡El palo le dijo que no! ¡Así va Enzo! ¡Si convierte a Argentina, se mete entre los cuatro mejores! ¡Vamos, Enzo! ¡Vamos! ¡Así va Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡El horror! ¡Fernández! ¡Lo cruzó! ¡Es terrible cómo tuvimos que sufrir a un extremo todo! ¿Era para ganar a los 90? ¡Nos empata al último minuto! ¿Era para ganar en el arque? ¡Un palo al último minuto! ¿Era para ganar tranquilo en penales? ¡Erramos el penal que nos dejaba la tranquilidad de pasar! ¡Y esto sigue! ¡Todo al último minuto, boludo! ¡Claro que sigue! ¡Claro que sigue! ¡Obligado a convertir! ¡Luke Gion! ¡Dios! ¡Así va Luke Gion! ¡Remató! ¡Gol! ¡Renace el equipo holandés que estaba casi en el sótano! ¡Y ahora sí, Argentina! ¡De marcar este gol! ¡Tenemos más po... ¡Uf! ¡No podés cerrar, Lautaro! ¡El goleador de la era, Scaloni! ¡Del banco! ¡Así va Lautaro! ¡Match point estamos! ¡Vamos, Lautaro! ¡No la dejes pasar! ¡Lautaro! ¡Gol! ¡Qué bien pateado, boludo! ¡Puf! ¡Pum! ¡Gol argentino! ¡Argentina semifinalista de la Copa del Mundo! ¡Gol argentino! ¡Lautaro Martínez! ¡Tomen! ¡Tomen, putos! ¡Tomen! Recordemos que Argentina a países bajos lo eliminó. Final 78. Semi 2014 cuartos en 2022. Le ganó una final, unos cuartos y unas semis. Las tres más importantes, tac, tac, tac. ¡Toma, países bajos! ¡Había que confiar! ¡Y confiar o más! ¡Llorá! ¡Llorá! ¡Gritá! ¡Emocionate! ¡Ilusionate! Primer facto de la noche. Este partido se fetejó mucho más que el partido con Croacia. El pasaje a Semins se vivió y se fetejó mucho más que el pasaje a la final. ¿Estamos de acuerdo? Claramente o no. Bien. Bien. Labas de la noche. Bien. Bien. Gracias.